La película navideña a favorita de Prince William ha encabezado una encuesta de las películas festivas más queridas de los británicos. El duque de Cambridge, de 39 años, compartió la película festiva que el Kate, la duquesa de Cambridge y sus hijos ven cada Navidad en una entrevista el lunes. Sin embargo, una nueva encuesta encontró que la mejor elección de William para una película festiva es compartida por el resto del Reino Unido. Hablando en el podcast de Radio Marsden, el duque dijo que su película navideña favorita es Elf. Dijo, es muy divertido y lo sigo viendo cada Navidad, todavía me hace reír. Agregó que su canción navideña favorita es Feliz Navidad de José Feliciano, pero que su parte favorita de las vacaciones es la comida. La realeza le dijo a la emisora, la comida es muy importante para mí en Navidad. Tiendo a comer mucho en Navidad. Siempre queda un poquito de espacio en mi estómago en algún lugar para un poco más de pavo o salchicha o, ya sabes, un poco de vino. Mientras tanto, los datos vieron a Elf también nombrada la película navideña a favorita del Reino Unido. La investigación realizada por PokerListings.com analizó los puntajes de IMDB y Rotten Tomatoes, así como los niveles de búsqueda de Google y las visitas a las páginas de Wikipedia, para ver qué película navideña es la favorita de los fanáticos del Reino Unido. La película de 2003 protagonizada por Will Ferrell tiene más de 30.000 búsquedas en Google al mes. En segundo y tercer lugar respectivamente se ubicaron Pesadilla antes de Navidad y solo en casa. También figuran en el top 10 los clásicos Love, Actually Last Christmas. Al comentar sobre los hallazgos, un portavoz de PokerListings dijo, es genial ver cuán diverso es el mercado de películas navideñas con una variedad de géneros incluidos en la lista. A pesar de las muchas nuevas incorporaciones cada año al cartel festivo, muchas entradas entre las 10 primeras tienen más de 20 años, lo que realmente enfatiza lo atemporal es que son las películas como Elf y solo en casa y cómo se pueden disfrutar por generaciones por ven. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!